Libro dorado Interesante, quizás podemos encontrar a alguien que tenga un uso para esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has sido un momento antes de Thelos? ¿Has sido un momento antes de Thelos? ¿Has sido la gente de este lugar conocía un mundo libre de su tiranía? ¿Wara su cerebro lleno, su jardín plentiful? ¿Has mudado la tierra y dividido los bosques? ¡No! 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 ¡Ah! Un anvil. Podemos restar y crecer más fuerte. Este sí lo he visto. Esas ruedas en el otro lado de esa caja. Sentí que he estado allí antes. Creo que una gran parte del caja está allí. Puede ser lo que necesitamos para descargar la puerta de la noche. Esas ruedas. Podemos descargar la pasión de Bastengar. Tenemos la voluntad de levantar la puerta. No estoy convencido. La puerta es más grande que lo que hemos movido antes. Estas ruedas. Todas las ruedas. Todas las ruedas. Podemos regresar a Castrum 7. Deberíamos decir que podamos ser de ayuda a ellos. Espera. Esas ruedas. Esas ruedas que tuvimos cuando nos recoramos la primera pieza. Creo que lo entiendo ahora. Hay una rueda en la fabricación de la realidad. Un rift. Un rift? ¿Es eso peligroso? No creo que lo creo. Aunque encontrar los knights permanece nuestra prioridad, es importante que investiguemos esta ruedas. la mejor información hay que hacer. Gracias por ver el video. Bueno. Eh, va, yo en media hora estoy en corto de esto, por lo cual. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, lo que vamos a hacer es cortar ya, porque tengo una idea.